Memorias del país En la voz de Hugo Chumbita Uno de los colaboradores más brillantes con que contó el General San Martín fue el abogado y periodista Bernardo de Montiagudo un ideólogo jacobino que luchó por la libertad y la igualdad de todos los americanos Era un joven talentoso, elocuente, apuesto, elegante, de pelo negro y lacio, de tez morena que tuvo fama de seductor entre las mujeres y vivió numerosos amoríos en su corta vida Bernardo había nacido en Tucumán, hijo de Miguel, un español de condición humilde y de Catalina, una criada mestiza o mulata de una familia del lugar Su madre murió cuando tenía 13 años Gracias a la protección de un sacerdote pudo estudiar y se licenció en leyes en la Universidad de Chuquisaca Pero a lo largo de su juventud tuvo que soportar no pocas humillaciones por su origen oscuro En aquellos tiempos eran tan fuertes los prejuicios de la llamada limpieza de sangre que por esa causa llegaron a impugnarlo para ser diputado en 1812 Inició su trayecto en el Alto Perú continuó en Buenos Aires, más tarde en Chile y terminó su carrera política y revolucionaria en el Perú Bernardo de Montiagudo merece ser recordado como el nervio político de la empresa libertadora sudamericana Participó en las campañas de San Martín, estuvo al lado de Bolívar y los acompañó a ambos hasta el final Un final desgraciado para él, pues murió apuñalado en una calle de Lima justamente en el momento en que los patriotas concluían la guerra de la independencia y comenzaba a visorarse el sueño de la libertad Memorias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video